Con el transcurso de los años se construyen los recuerdos, recuerdos nacidos de una gran decisión. Mi vocación nació en los años 70, algo muy típico de aquellos tiempos, un joven preocupado por el resto del mundo, un joven que había crecido en una familia muy cristiana, con intereses sacerdotales incluso desde la infancia, y ya cuando llegó a sus 18 años, tuvo que hacer una decisión y decidió ser comboniano, porque ya los conocía de antes ya. ¿Por qué misionero? Porque veía que había necesidad en el extranjero y también llevar a Cristo a gente que no lo conocía. y también una promoción más social y ayudar a la gente que estaba necesitada. VIVIR PARA SERVIR El equipo de vida misionera llegó hasta Amakuriath, un poblado perteneciente al Valle del Rift, ubicado al oeste de Kenia, en el continente africano. En este lugar trabaja el padre Tomás Herreros, un misionero que está construyendo recuerdos al servicio de los Pocot, una tribu situada en esta zona. VIVIR PARA SERVIR Bueno, yo vine aquí cuando los años 80 era entonces joven, ante la opción de quedarme trabajando en la zona urbana o en la zona rural, opté por, insistí, por quedarme en la zona rural y de frontera, es decir, de pueblos que no estaban muy expuestos a la cultura occidental, entre ellos al pueblo Pocot. Me atrajo el hecho de que entre los pocos de entonces apenas había un misionero, que era un St. Patrick missionary, que hablaba el idioma, entonces me atrajo el reto de quedarme en una zona difícil, tanto geográficamente como personas, también por el idioma, etc. Y ahí me quedé. También quería conocer, pues eso, el sentimiento, el espíritu, el alma africana, conocían desde las raíces más primogéneas, menos corrompidas, por estar sido expuestos al mundo occidental. Por el entorno y clima en el que habitan los Pocot, es difícil para ellos poder vivir con alimentos variados, porque en algunas temporadas el agua escasea y el suelo es poco fértil. Música Son polos, sobre todo los Pocot, son férreos, son duros, porque viven en una realidad natural muy agrestre, son terrenos semiáridos, les falta el agua, tienen que comer una vez al día y no más, si es posible, cuando hay grandes sequías les toca aguantar mucho más, tienen siempre que caminar por grandes distancias, subir montañas y bajar montañas, son gente dura porque les toca sobrevivir en estas circunstancias. Música 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 El pueblo Pocot es un pueblo de pastores que están muy asociados a la vida de los animales, como vacas, cabras y también a la agricultura como el cuidado del maíz. Música 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 Porque los Pocot tienen dos secciones, la sección de pastores y la sección de agricultores, que verán ustedes en Capengurria donde se está más verde. esta zona de aquí es una zona de pastores solo que en los últimos 8 o 10 años se están dedicando mucho más a la agricultura por dos razones una por el precio del grano que está muy caro entonces en el cambio de ganado por grano salen perdiendo y la otra también por la gran cantidad de niñas en las familias más que de niños niñas que no han ido a la escuela niñas que son las que trabajan los campos que tienen que hacer algo entonces de ahí que tienen que aumentar el área cultivable por suerte en la zona hasta aquí estamos un poco más alto que en la zona más árida del sur aquí pueden cultivar mejor porque es más fresco y al ser más fresco hay menos se saca menos la tierra y por lo tanto se produce más la tierra esta es mi plantación y tuve que venir a vivir aquí con mis hijos para cuidar mi maíz porque hay animales que vienen a destruir y comer los sembríos durante el día o en la noche aquí estamos construyendo la casa pero no tenemos todo lo que necesitamos para terminarla ella es mi esposa y juntos tenemos cinco hijos durante el día me mantengo ocupado en diferentes actividades pero siempre estoy en casa y voy de un lugar a otro haciendo trabajos que necesita mi plantación a nivel de economía también el gobierno está promocionando lo que llaman Economic Stimulus Program que son programas de estímulo económico consiste en facilitar que la gente tenga dinero de modo que lo utilicen y promocionen la economía local a nivel de esas tienditas que habéis visto aquí en la Macurian mismo A nivel económico son las mujeres sobre todo las que llevan la economía de la casa sobre todo de la agricultura y cuando ellas quieren algo para ellas mismas van a buscar algo de oro y consiguen un poco de dinero que les sirve para comprar sus ungüentos y sus vestiditos puesto que los maridos y los padres y los hermanos no quieren vender el ganado para que ellas tengan dinero para conseguir alimentos o incluso pagar las medicinas de los hijos que están enfermos esto es un gran reto de aquí es cómo convencer a los hombres a utilizar el ganado de mejor manera ¡Gracias! 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 La labor que desarrolla el Padre Tomás es ardua una de las áreas, entre otras, a la que ha dado prioridad es la educación Estamos aquí en una clase improvisada de unos muchachos de escuela primaria En total serían como 25 los que estudian en escuelas cercanas muchachos de Iquituti y de Nayopon generalmente en vacaciones por dos semanas los maestros les enseñan clases particulares pero esta vez las escuelas de Nayopon y Iquituti no han preparado nada para ellos de ahí que unos graduados de maestros en contacto con sus padres les han dado la oportunidad ahora de enseñarles La Iglesia Católica le dio mucha importancia a la educación escolar y gracias a ello ha habido muchos maestros que están ahora enseñando en las escuelas Por más de 30 años el Padre Tomás trabaja por los Pocot y ha sido testigo del progreso que se ha logrado a pesar de las dificultades que ha tenido que afrontar este pueblo en Amakuriat Hay cambios que están asumidos muy bien y otros cambios que también se hacen los remolones Han asumido bien el hecho de que son ellos los que llevan delante sus tiendas y que ahí sacan sus ganancias también han asumido muy bien el hecho del transporte hay ahora un gran boom por la gente comprar un coche de segunda mano un pequeño camión de segunda mano y con ello hacer el transporte también hay otro boom va por modas la moda últimamente es tener una moto para hacer un pequeño transporte de dos o tres personas así de aquí para allá también hubo su boom por los molinos también allí vieron un par de ellos pero aquí hay un montón de ellos y ahora ya prácticamente no hay zona donde no haya un molino cercano también eso ha repercutido bastante a nivel de en la sociedad La sociedad Pocot ha cambiado las mujeres ahora tienen voz y pueden hablar en público lo que antes no ocurría en también el empuje del gobierno para que en la sociedad los hombres consideren la opinión de las mujeres. Estamos todavía muy lejos de lo que tendría que ser, pero están mejorando. Otros cambios, pues con la excepción de estas casas que están aquí, de la emisión que tienen el techo de mamatin, de láminas de zinc, no había ninguna otra y ahora hay un montón de ellas y están creciendo todavía mucho más. Escuchar las palabras de un hombre que ha decidido rendir su vida al servicio de los más pobres nos ayuda a entender aquella pasión que mueve al Padre Tomás por dedicar la Palabra de Dios y dar a conocer sobre el amor que puede cambiar al mundo. El pueblo Bocot a nivel religioso no eran muy religiosos, de por sí, en el estilo religioso. Su creencia, como he dicho antes ya, son personas interesadas en transmitir, gozar la vida por el tiempo que ésta dura, puesto que la vida después de la muerte para ellos en un tiempo no contaba. Ante esa perspectiva, el mensaje cristiano les vino bien porque comprendieron que en el cristianismo encontraban respuesta a esta interrogante, es decir, ¿y después qué hay? Desde ahí que hay bastante buena respuesta al mensaje cristiano a nivel de que pertenencia a alguna iglesia. Laièmea de la mañana. Soy cristiano desde que llegaron los misioneros en 1983. Antes de ser cristiano no tenía ninguna religión. Soy cristiano porque después de la evangelización que recibí, cambió mi vida y me di cuenta que hay vida después de la muerte para aquellos que creen en Jesús. Decidí ser catequista porque sentí el llamado de Dios. Sentí que me preguntó, ¿por qué no servir a Dios como un catequista en mi comunidad? A la iglesia yo la veo como Jesús la ve. Para mí, Él es la cabeza de la iglesia. Los misioneros son quienes anuncian su palabra. Además, nos ayudan con la educación, a conseguir agua y muchas otras cosas. Nosotros desde el principio apostamos por un trabajo en conjunto con catequistas y también mano a mano de lo que sería el desarrollo social o el mejor nivel de vida. Como misioneros aquí, optamos también, por catequistas también, por la cuestión del idioma. Es un idioma muy difícil y de ahí que había que apoyarse en alguien local. Hicimos traducciones de la Biblia, hicimos traducciones de las lecturas dominicales, de catecismos. Se han hecho y se siguen haciendo cursillos para catecúmenos y para gente adulta. Entonces eso sigue como en cualquier otra parte del mundo, es algo muy parecido. La respuesta varía, pero como algo distinto podría ser incluso una pequeña adaptación de la educación de los sacramentos a la cultura local. Es necesario predicar de Jesús, porque sólo Él puede cambiar estas situaciones. Dios es amor, y sólo este amor puede cambiar al mundo. Además, Él nos enseñó a amarnos los unos a los otros. El cristiano que viene, o la persona que viene a rezar los cristianos, los domingos, tiene un gran afán de invitar a otros vecinos o amigos o amigas a que vengan también a la iglesia, a nivel local. Luego, de allí a saltar fronteras es muy diferente, muy distinto. He dicho ahora mismo que el mayor reto o dificultad que encuentran los Pocot a la hora de tener que dedicar su vida al evangelio es justamente la situación familiar. Hay dos cosas. Una es lo que he dicho antes ya, su afán de querer tener familia, y otro también sería la cuestión de la poligada. Yo les diría a los jóvenes que quieren ser misioneros, que deben tomar en cuenta que ser misionero es una decisión para toda la vida, y es con penetrar y comprometerse totalmente con un pueblo, con una cultura. Y esto no es un trabajo de años, sino de toda la vida. Las dificultades son muchas, pero más son las ganas de evangelizar. Asumir un reto que empezó hace varios años atrás y seguir en la lucha es de valientes. Solo la fortaleza y sabiduría dadas por Dios pueden lograr que la labor continúe. Y la vida es la vida. O sea que uno ya está en este tipo de servicio, de trabajo, y es parte de tu modo de ser. Que no puedes dejar de ser Tomás sin ser misionero. Sin ser cristiano, sin ser tan comprometido. Uno ya no dice yo mañana lo voy a dejar, buscando otro tipo de experiencia. Porque las experiencias son siempre pasajeras. Entonces, luego las experiencias son pasajeras y siempre son insatisfactorias. Porque siempre busca algo distinto. Por lo tanto, uno ya se ha acostumbrado a saber que en la vida todo surge. Nada te va a completar. Y cuando uno ya sabe que uno encuentra su complementación en el Señor y en el servicio que hace a los demás, pues para qué buscar algo más. ¡Suscríbete al canal!